Si no hubiese muerto Oh, el dios Ay, ya hubiese Ay, ya ganado Oh, el dios Ay, ya hubiese Oh, el dios Oh, el dios Ay, ya hubiese Ay, ya ganado No te digo que te vas Tampoco a mi lado No te digo que te vas Tampoco a mi lado No te digo que te vas Tampoco a mi lado No te digo que te vas Tampoco a mi lado No te digo que te vas Tampoco a mi lado No te digo que te vas Tampoco a mi lado No te digo que te vas Tampoco a mi lado No te digo que te vas 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 No te digo que te vas